A el sonero mayor, Ismael Rivera. Sale el sol, Y no estás a mi lado, Digo desesperado, Esperando tu amor, Cae el sol, Y la noche traidora, Me hace pensar que ahora, Estarás en otros brazos, No en los míos, Y yo pasando, Solo tanto frío, Estarás formando lazos, No conmigo, Y yo anhelando, Dormir contigo, Sale el sol, Mis ojeras hinchadas, Noche desorbitada, Por culpa de tu amor, Cae el sol, Es la misma tragedia, Y tú no la remedias, Porque estarás en otros brazos, No en los míos, Y yo pasando, pasando, Solo tanto frío, Estarás formando lazos, No conmigo, Y yo anhelando, Dormir contigo, Sale el sol, Mis ojeras hinchadas, Noche desorbitada, Por culpa de tu amor, Por culpa de tu amor, Por culpa de tu amor, Cae el sol, Es la misma tragedia, Y tú no la remedias, Porque estarás en otros brazos, No en los míos, Y yo pasando, pasando, Solo tanto frío, Estarás formando lazos, No conmigo, Y yo anhelando, Dormir contigo, Dormir contigo, Dormir contigo, Dormir contigo, Dormir contigo